Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny y el día de hoy les traigo el video de estos remedios caseros. Bueno, nada más es un remedio casero que me ayuda a que mis uñas me crezcan. Así están mis uñas ahorita. Ya me crecieron bastante, bastante bien. Y esto me creció en una semana. Las uñas no te quedan amarillas, te quedan bastante, bastante resistentes. Voy a ver si aquí, vean. Ahí estoy haciendo presión para doblar mi uña y te queda bastante, bastante resistente la uña. Te crece muchísimo más rápido, no te queda amarilla y te crece más durita tu uña. Así que si estás buscando un remedio casero para hacer crecer tus uñas y que te las fortalezca. Ya que con el gel o con el acrílico, como saben, te liman un poco tu uña natural para que pegue bastante bien la uña postiza. Entonces te desgastan tu uña, si quieres descansar de las uñas postizas o del gel, pero te da miedo que tus uñas te crezcan débiles, que sean como papel. Te recomiendo este tratamiento. Este tratamiento lo puedes hacer una semana, descansar una semana y volverlo a hacer. Yo te recomiendo que te lo hagas en la noche, cuando ya te vayas a acostar y que te laves bastante bien las manos porque el ajo es muy penetrante. Si quieres y si lo deseas, lo puedes dejar toda la noche, pero ya sin el papel aluminio y sin el algodón, nada más así tus manitas. Para que te ayude muchísimo más, pero si te da asco el olor a ajo, lávate bastante bien tus manos y pues ya te vas a dormir. Hidrátense también muchísimo lo que son las manos para que la parte de aquí, de la orillita de tu uña, no se te ponga reseca. Hidrátensela muy, muy bien. Los aceites que estoy utilizando, como saben, son bastante, bastante buenos. Te ayudan tanto como para el cabello como para las uñas. El aceite de resino te ayuda también para lo que viene siendo tus cejitas y tus pestañas. El aceite de coco es muy, muy bueno y más si lo consigues extra virgen. Yo no lo tenía extra virgen, pero conseguí este. El aceite de aguacate te nutre también muchísimo tanto las uñas como el cabello. Así que ya me voy a callar y vamos a pasar a ver este video. Recuerda de suscribirte, prender la campanita de las notificaciones, también darle me gusta, comentar abajo en los comentarios. Ponme cómo te va con este tratamiento y si ya lo has hecho. También no te olvides de compartir mis videos para que así seamos más en este canal. Y ahora sí, nos vemos nosotros en el siguiente video y vamos a ver cómo se hace este tratamiento. Pues bueno, vamos a empezar con este video. Yo estoy utilizando estos tres aceites, que es aceite de coco, aceite de resino y aceite de aguacate. Si tienes aceite de oliva, también lo puedes utilizar, pero en este caso yo nada más tengo estos tres aceites. Así que estos tres son los que voy a estar utilizando. Voy a utilizar también un diente de ajo. Este es un tamaño grande, pero si tienen chicos, les recomiendo que utilicen dos dientes de ajo. Vamos a picar bastante bien nuestro ajito para meterlo en lo que viene siendo nuestra botellita. Como pueden ver, aquí ya lo puse en una cuchara y este es el ajo que me salió, así que lo voy a vaciar en mi botella. En este caso es esta del aceite de aguacate. Como pueden ver, aquí ya tengo puesto mi ajo en lo que viene siendo mi botella y con esta misma cuchara me voy a ayudar para poner una cucharada de aceite de resino y una cucharada de aceite de coco y lo voy a meter en la misma botella. Ya que lo tengo así, voy a agitar bastante bien para que todo se revuelva. Como pueden ver, ya aquí tengo el aceite, bueno, los tres aceites que puse. Como les dije, puse el aceite este de aguacate, le puse aceite de resino y le puse aceite de coco. Y aquí ya tiene el ajo, vamos a utilizar almohaditas de algodón, vamos a utilizar también papel aluminio y lo único que vamos a hacer es algo bastante, bastante sencillo. Yo corté las almohaditas de algodón, las corté a la mitad para, yo no tengo las uñas, como pueden ver, aquí están mis uñas. Están bastante, bastante cortitas, así que lo primero que voy a hacer es que voy a agitar bastante bien a mis aceites para que se revuelvan muy, muy bien, ya que lo tengo así bien, bien agitado. Cada que hagan este paso, cada que se quieran hacer este aceitito o este tratamiento en sus uñas, les recomiendo que lo agiten bastante bien. Voy a tomar un poco de lo que viene siendo mi aceite. Lo voy a poner en el algodón y lo voy a poner arriba de lo que viene siendo mi uñita. Quiero que vean que está impregnado de aceites. Y ahora sí voy a envolver muy bien lo que viene siendo mi dedo con el papel aluminio. Y ahí lo voy a dejar actuar por unos 15 minutos. Voy a hacer esto con todas mis uñitas para que se fortalezcan. Este aceite se los recomiendo bastante ya que te ayuda a que tus uñas te crezcan, estén bastante duritas, estén muy, muy nutridas. Así que este aceite se los recomiendo mucho si tienes las uñas débiles o quieres que te crezcan tus uñas, ya que el ajo te ayuda a que te crezcan tus uñas y los aceites te nutren bastante bien tus uñitas. Así que vamos a dejar este aceite por unos 15 minutitos. Como ya pasaron los 15 minutos, ahora sí, como pueden ver, tengo todos los dedos llenos de papel aluminio. Voy a quitar el papel aluminio y esto lo voy a hacer todos los días. Cada, como les dije, lo voy a dejar 15 minutos en mis deditos. Voy a retirar esto y si lo hacen en la noche se pueden dormir incluso con esto. Nada más dan un pequeño masaje a sus uñas y ya se pueden ir a dormir con esto. Pero como aquí obviamente es de día, voy a dar un pequeño masaje en todas mis uñitas para que así absorba un poco más los aceititos. Y después de esto me voy a ir a lavar mis manitas muy, muy bien. Recuerden, recuerden de hacer este pequeño masaje y ahora sí me voy a ir a lavar mis manos y voy a traer mi crema para humectar mis manitas. Me las voy a estar humectando con esta crema de aquí, que es la crema de Nivea. Nada más que no cabe en la cámara porque como es el tamaño grande, pues no cabe aquí en la cámara. Pero pues sí, me voy a lavar las manos, me voy a poner esa crema. Y dentro de 7 días nos vemos para que vean como están mis uñitas. Recuerden que mis uñitas están así, están súper, súper, súper cortitas. Me las corté para hacer este video y ustedes puedan ver cuánto crece en una semana con este aceite. Y bueno, con estos aceites y con el ajo. Así que nosotros nos vemos dentro de 7 días. Gracias.